Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. La expulsión de la televisión pública a Bielorrusia de la Unión Europea de Radiodifusión y Eurovisión llega al Parlamento Europeo. El partido Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ALDE, ha comenzado a hacer campaña en el Parlamento Europeo para expulsar a la radio y televisión pública de Bielorrusia la BTRC de la UE. Tras la campaña del Fondo de Solidaridad para la Cultura en Bielorrusia, el partido Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ALDE, está recogiendo firmas en el Parlamento Europeo para que la UE expulsa a la BTRC del organismo. Este movimiento a su vez significaría que Bielorrusia ya no tendría derecho a participar en el Festival de Eurovisión. Karim Karsbrov, del partido ALDE y vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo en Bielorrusia, espera poder coger suficientes firmas de los eurodiputados para juntarlas a una carta que enviarán a la UE de Radiodifusión. En esta carta exigirán que Bielorrusia no pueda competir en Eurovisión en Rotterdam esta primavera. Hasta ahora la UE ha sancionado una lista de personas que cree que son culpables de abusos contra los derechos humanos en Bielorrusia, entre los que está incluido el director de la Televisión Estatal de Bielorrusia. Sin embargo, como la UE no está afiliada a la propia UE, las decisiones tomadas desde la UE no tienen influencia o poder directo sobre la UE, lo que significa que la decisión final sobre si la BTRC debe ser expulsada de la EU recae sobre el propio organismo. Sobre la membresía de BTRC, la UE de Radiodifusión ha expresado en un comunicado que no tiene la intención de excluir a su socio bielorrusio de Eurovisión, ya que el festival no tiene una agenda política, y expulsarla por motivos políticos y en contra del propósito de evitar la insumintialización política del festival. Redo y la cantante Eiffel de Fischer estarán en Eurovisión 2021 La organización del festival de Eurovisión 2021 ha anunciado que el galardonado bailarín de breakdance, Roudan Aichit, más conocido como Redo, y el cantante Eiffel de Fischer serán los encargados de abrir la segunda semifinal de Eurovisión 2021 en Rotterdam. El dúo de artistas neerlandeses ha preparado una actuación única en el que Redo transmite la historia de su vida a través de la danza, mientras que Eiffel adereza el espectáculo con sus letras y melodías agridulces. Eiffel ha reconocido que ha visto el festival desde que tiene uso de razón, por lo que es un honor poder trabajar en una producción tan grande e icónica. La actuación tratará sobre la residencia y la conexión. Los artistas quieren demostrar que se puede lograr más a través de la unión, especialmente en estos tiempos en los que nos necesitamos. El director del festival, Gerben Baker, se ha mostrado muy emocionado por el talento que van a mostrar durante el inicio de la semifinal. Queremos enseñar lo mejor de Países Bajos durante el festamen, y talentos como estos lo son sin duda. Estamos orgullosos de presentar un acto de apertura único con ellos. Ha afirmado. Y es el niño. Con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Repasa todas estas noticias y muchas más en scplus.es, eurovisionsound.es y en nuestras redes sociales, arroba eurovisionsound y arroba scplus-es. Stay safe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!